Bien, bienvenidos. Esta es la conferencia de prensa de la 1 y 30 de la tarde aquí en el incidente Glass. Mi nombre es Jonathan Cox, subjefe y además jefe de información de bomberos. Quiero empezar con un par de cosas. Como siempre, si pueden apagar sus teléfonos celulares o tomar conversaciones fuera de esta área, se lo agradezco y también respeten las precauciones de COVID-19 que incluyen el distanciamiento social y máscara. Como siempre, habrá oportunidad al final de esto para preguntas y respuestas de los representantes que estarán aquí y con eso le voy a entregar la palabra. Si tenemos aquí traducción en español, el servicio es simultáneo y estará grabado también. Así que no habrá una habrá una versión en español a la conclusión de este evento. Hola, muy buenas tardes. Le quiero avisar a nuestra comunidad que habla español que la conferencia estará disponible en los canales Univision y KMX hoy más tarde. También será traducido en español y disponible por Cal OES en el canal OES YouTube. Gracias. Una reseña breve en el incidente Glass. Estamos aquí con 56.000 acres quemados, el 5% contenidos desde las 7 de la mañana de hoy. Como saben, estamos bajo condiciones de bandera roja. Nuestro enfoque ahora es lidiar con estas condiciones cambiantes en la línea. Hemos confirmado esta mañana que 143 estructuras en total han sido destruidas en el incidente y 46 han sido dañadas, que incluye estructuras tanto en Sonoma como en Napa. Y este proceso es continuo. El número ciertamente cambiará. Este no es el número definitivo. Y con eso nos quedan todavía 46.000 estructuras que están bajo amenaza en esta área, en áreas tanto en los dos condados y en zonas de evacuación que están bajo advertencia o bajo orden de evacuación. Tenemos a varios miembros del sistema de bomberos. Tenemos rotación de 24 horas, 24 horas de intercambio, descansando y trabajando. Y todavía quedan evacuaciones, no solamente continuamente, pero nuevas zonas de evacuación que están siendo llamadas y serán llamadas conforme sea necesario. Y con esto le entregaré la palabra a Mark Brutton, el equipo 3, el jefe de sección, que nos dará una reseña más detallada. Buenas tardes. Como se ha dicho, actualmente estamos en un área de bandera roja. La advertencia es algo que se refleja en el mapa. Son fuegos que van hacia el noroeste. Estos serán impactos sobre el incendio, en el área de incendio. Y explicaré qué áreas tendrán más impacto, no solamente por los vientos, sino por las temperaturas altas y la sequía y las condiciones de combustible de la vegetación, que es muy seca. Empezando aquí, en las dos zonas, tenemos la zona E en Napa y la zona oeste en Napa. El incendio aquí está en las afueras de la comunidad de Calistoga. Hay fuentes y recursos de trabajo allí, trabajando en defensa de las estructuras. Es algo que estamos observando con mucho cuidado y monitoreando y tomando acción cuando sea necesario. El incendio ha impactado el área de la carretera 29. Estamos viendo impacto allí y cierres de carreteras en esa área. Y en la división del Hotel Division, la división H y división J, hay muchos incendios allí. Se ha establecido el fuego y yendo a la división J y pasando a la comunidad de Engwen, el incendio está en las afueras de esa comunidad. Tenemos defensa de estructuras, trabajando continuamente allí. Hablaremos más de aeroplanos y condiciones allí. Estamos tratando de que el incendio esté por afuera de Engwen y tratamos de que no haya impacto directo, pero hay posible amenaza también al sur de Engwen. Hay incendios que están viajando hacia el sur allí. Tenemos el corredor de la carretera 29 en el piso del valle, que no tiene impacto directo, pero todavía hay mucho calor en esas áreas por el incendio inicial. Estamos viendo el flujo de los vientos que se esperan junto con las temperaturas altas y la sequía. Esperamos que habrá un impacto en el piso del valle. Tenemos recursos allí proporcionando servicios a través del valle. Y ahora en la división U, por abajo de Napa, la línea divisoria entre los condados, el incendio nos pasó lateralmente y como resultado aquí tenemos un incendio que está moviéndose hacia Oakville y tenemos recursos allí que están trabajando en defensa de estructuras en esa área. Y ahora en el condado de Sonoma tenemos una área arriba de la montaña yendo hacia el piso de este valle. Mucho éxito allí junto con este flujo de vientos. Es una preocupación para nosotros. La competencia es de 50-50. Habrá peligro para Glen Ellyn y para Kenwood. Y en la carretera 12, en esa área, en Napa, las comunidades de Oakmont y en la ciudad de Santa Rosa, allí estamos viendo algo muy favorable. Tenemos impacto también allí en este parque estatal. Estamos todavía monitoreando el éxito de esa operación. Si eso se mantiene bien, será muy bueno para nosotros. Calistoga Road, a través de los límites de la ciudad, se ve muy bien. También estamos patrullando y el resto de la carretera, Calistoga Road, a través del condado. Tuvimos éxito en la división ZZ, en la línea del condado, conectando con el condado Napa. Bajo líneas de control se ve muy bien, con mucho éxito. Estamos quemando áreas allí. En cuanto a aeroplanos, tenemos disponibilidad limitada de aeroplanos. El problema es las condiciones del aire que no pueden volar por el humo que hemos tenido allí. Cuando tenemos oportunidad y aire limpio, estamos usando helicópteros y aviones en esa área y utilizándolos en lo mejor posible para poder asistir al personal en el terreno. Como ya saben, los incidentes bajo los nueve centros de comando en los condados de Sonoma y Napa, hablando del comando unificado de la ciudad de Santa Rosa, el jefe de policía Ray Navarro. Gracias, Jonathan. En primer lugar, me da placer anunciar que tuvimos un día más sin saqueos ni desórdenes en Santa Rosa y seguimos proporcionando tránsito y patrullas de tránsito y de casas en áreas de evacuación y también advertencias dentro de la asistencia de cuidado mutuo con el Departamento de Policía de San Francisco y en el Departamento de Alguacil de San Francisco. Ahora nos vemos con personas que están entrando ilegalmente a algunas de estas áreas evacuadas, así que pedimos que ustedes tengan el recordatorio de que estas órdenes de evacuación significan que es ilegal entrar en esas áreas. Eso incluye que no eliminen las barricadas porque es peligroso si se eliminan las barricadas, si se desplazan, porque confunden a otros residentes que podrían estar en el área. También no estacionen ni caminen dentro de estas áreas de evacuación obligada. Es ilegal estar allí, tanto en vehículo o a pie. Y también les pedimos que no exijan que les permitan entrar. Nuestros oficiales hacen su trabajo y tienen una misión específica que se les dio y es proporcionar la seguridad para la comunidad y para el público, y tanto para oficiales también que están allí. Así que no les pidan o no exijan que les dejen entrar a sus áreas. No hay cambios, entonces, a las órdenes de evacuación existentes o las advertencias que hay dentro de la ciudad de Santa Rosa. No hay ningún cambio en cuanto a los residentes evacuados. Actualmente estamos en que los residentes bajo órdenes de evacuación son 12,925 residentes y miembros de la comunidad bajo estas órdenes de evacuación son 22,631 miembros de nuestra comunidad. Otro recordatorio es que deben obtener la información más reciente de evacuación con mapas detallados en la dirección. Usen la herramienta para buscar srcity.org barra evac updates. Así que gracias a la comunidad por su paciencia y a los que están honrando las órdenes de evacuación en este momento. Y les aseguro que deben tener, les agradezco su paciencia y su asistencia. Hablando desde el Departamento de Bomberos de la ciudad de Santa Rosa, aquí está el jefe de bomberos, Tony Garza. Hola a todos. Tony Garza, jefe de bomberos. Seré breve. Aquí verán ustedes que la preocupación que tenemos más que todo es el área Utterdale. Ahí tenemos muchos recursos en esa área en particular, con patrullas, Calistoga Road también. Así que estamos mirando eso con mucho cuidado. Para todos nosotros, residentes del condado, fuimos capaces de aumentar el número de bomberos, el número de camiones y el trabajo nuestro es ayudar simplemente con los ataques iniciales a estos incendios. Y es importante que cualquier nuevo incendio que aparezca en el condado de Sonoma, que se mantenga pequeño y apagarlos lo más pronto posible para enfocarnos en este incendio para seguir trabajando durante estos dos días de bandera roja. Ahora, reseñas que pueden tener ustedes estarán disponibles en Facebook, en Santa Rosa FD y en Instagram. Y en Twitter como Santa Rosa Fire. Muchas gracias. Hablando a continuación del oficial de la oficina del alguacil del condado de Sonoma. Aquí está el jefe de alguaciles. Buenas tardes. Tengo un par de comentarios breves. Quiero hacer eco de lo que se ha dicho, que ha dicho el jefe de Navarro, en cuanto a volver a entrar a áreas evacuadas. Actualmente, nos mantenemos con el mismo personal. Tenemos 50 alguaciles en patrulla adicionales en las áreas de evacuación. Están allí para dirigirlos hacia la seguridad, responder sus preguntas y proteger su propiedad mientras están fuera. La preocupación más grande que tenemos en cuanto a evacuaciones es esta advertencia de bandera roja que entró en efecto a la una de la tarde y termina esta noche. Y mi mensaje más importante para ustedes es que es posible que haya más evacuaciones. Aunque no hemos hablado de repoblar las áreas todavía, hay gente que está ansiosa por volver a casa y realmente hay una certeza de que tal vez habrá más evacuaciones si el incendio sigue ardiendo hacia las áreas que se han descrito hoy. Entonces, lo que pueden hacer para mantenerse preparados es continuar recibiendo las alertas Nixle y SoCal Alert. Mantengan sus dispositivos celulares cargados de batería. Tengan al menos la mitad de un tanque de gasolina en su auto. También las cosas valiosas como medicinas, documentos, cualquier alimento para sus mascotas, etc. Y si oyen la sirena, aunque no hayan sabido de la advertencia, sepan que si oyen la sirena alta y baja, alta y baja, es el momento de irse. Si no se lo han dicho, váyanse. Si no se sienten seguros, váyanse. Síganos en Twitter, Facebook e Instagram con la oficina del alguacil y es un buen momento para estar en contacto con sus vecinos. Vean si sus vecinos tienen preocupaciones o necesidades especiales, que ustedes pueden ayudarles con eso. Gracias. Hablando a continuación del Departamento del alguacil de Napa, el vice alguacil Crawford. Buenas tardes. Inicialmente, no tenía actividad criminal de reportar en las últimas 24 horas, que es buena noticia, pero noticias lamentables es que hemos aumentado las áreas de evacuación y de advertencias hoy. Para ser claros, esas órdenes y advertencias no se extienden más al sur que los puntos de Silverado Trail y la ruta 39 en Bella Oaks. Estas áreas están al sur del área de la ciudad de Santa Rosa. Hay varios puntos de advertencias al norte de eso y, de hecho, tenemos evacuaciones continuamente al norte de la ciudad de Calistoga en este momento. Como siempre, les pedimos que se vayan y evacúen. Cuando lo hacemos, les pedimos que lo hagan. Es peligroso. Son condiciones difíciles. Obviamente que son de peligro de vida. Así que no es inusual que a la gente se le pida que evacúen y decidan no hacerlo. Y cuando llegue el incendio, requieran asistencia adicional, lo cual pone al personal de bomberos y de la policía bajo mayor riesgo de lo necesario. Si usted decide ignorar estas órdenes, por favor, si puede, manténgase en su propia propiedad. No se mueva de un lado a otro. Las áreas son peligrosas. Y hay bomberos activos y también reparación de sistemas eléctricos e inspecciones. Y si ustedes deciden irse o si entran a esas áreas de manera ilegal, como ya se ha dicho, serán notificados por el departamento de cualquier alguacil, de cualquier agencia. Y en esos casos, eso será investigado y será procesado de manera adecuada. Usted no debería estar en esas áreas. Y la última cosa que quiero hacer es dar las gracias al público por su cooperación, por su comprensión. Y lo más importante es su apoyo en este evento de incendios. Muchas gracias. Hablando a continuación del departamento de Caminos, el capitán Aristóbulo. Gracias, Jonathan. Buenas tardes. Soy Aristóteles Wolff. Estoy a cargo aquí del condado de Sonoma. La patrulla de Caminos sigue apoyando a la policía y a los bomberos y a nuestros compañeros que trabajan en los condados de Napa y Sonoma con recursos de toda el área de la bahía. Y, sin embargo, seguimos manteniendo nuestras responsabilidades de patrullas y mantenernos a ustedes seguros en sus carreteras. Lo que quiero es darle recordatorios normales de que la clave para llegar a donde quieren estar puntualmente es hacerlo con paciencia y con planificación. Asegúrese de ver sus áreas alternas. Hay muchas arterias importantes entre las ciudades que están cerradas, incluyendo la carretera 29, Silverado Trail, y en el condado de Sonoma, la carretera 12, Calistoga Road y Arnold Drive. Son carreteras importantes para ir a diferentes lugares, así que escojan otra ruta y llegarán a tiempo. Esa es la clave. También me gustaría recordarles que al viajar, junto con los incendios y problemas de electricidad, tal vez a propósito o por accidente o como consecuencia de los incendios, usted verá que hay un semáforo que está apagado. Debe comportarse como si fuera una señal de pare. Trátelo de esa manera. No tenemos que añadirle al problema teniendo accidentes innecesarios. Y también quiero decirles, como lo dijo nuestros compañeros de Cal Fire, que estaremos en una área de advertencia roja por los próximos dos días, lo cual significa que es muy importante que no debe tener un material combustible que eche a través del vehículo y que tenga cuidado donde está estacionado para que la parte inferior de su vehículo no cree otro incendio. La comunidad ha sido increíble con esta información y solo necesitamos su cooperación para que superemos esto. Muchas gracias. Hablando a continuación, el comandante del equipo 3, Billy C. Buenas tardes. Obviamente, la advertencia de bandera roja con los vientos de alta velocidad es una gran preocupación para este equipo de administración y para mí también muchas comunidades dentro de Sonoma y Napa se han visto afectadas. Y hoy, por supuesto, hemos creado una alcabala de caminos, lo cual afecta a tres condados. Por supuesto, no ha habido impacto de incendio aún en algunos condados, pero lo que se ha predecido es que el condado Lake se mantendrá alejado de este incendio dependiendo del viento. Pero hay mucha sequía por todas partes y otros factores indican que todavía tendremos grandes preocupaciones porque hay muchas variables que encontraremos en el área de Lake County, del condado de Lake. Los bomberos han trabajado de manera diligente por los últimos tres o cuatro meses. Ha sido una temporada de incendio muy difícil y todavía estamos en medio de ella aquí en California. Usualmente, cuando están en octubre o noviembre, es cuando tenemos los vientos altos y la sequía, particularmente en el sur de California. Obviamente, aquí en el norte de California hemos visto actividad de relámpagos muy fuerte en los últimos dos meses, lo cual ha creado estos eventos. De modo que estamos enfrentándonos a este incendio glass, estamos haciendo lo posible para enfrentarnos a esto. Y estas advertencias de bandera roja están en efecto hasta el sábado de la mañana. Y en ese momento el clima debería bajar un poco en su intensidad y la naturaleza nos ayudará para que la gente pueda trabajar más agresivamente en el terreno y para poder superar este incendio y tener más patrullas. Obviamente, ustedes vieron que estamos cerca del 5% y cada día tenemos pequeños vientos y esas pequeñas victorias, las cuales se suman y crearán una gran victoria. Esperamos que cerraremos este capítulo de manera rápida y segura para todos. Gracias. Bien. Y una nota final. Ha habido muchas personas que quieren entregar, ayudar, mandar comida y cosas a los bomberos. Pero en primer lugar, gracias. Y en segundo lugar, no necesitamos ningún apoyo como unidad de bomberos y como socorristas en la industria. Somos autosuficientes y de una manera muy metódica, pero agradecemos la intención. También queremos reconocer que no hay donación ni recaudación de fondos para los bomberos. Eso no solicitamos dinero. Eso no está afiliado con ninguna agencia de bomberos para que lo sepan. La gente siempre dice que podemos hacer y una tarjeta de agradecimiento o una afiche o algo así significa mucho para un bombero que ha estado trabajando por 24 horas y ve que recibe una nota de agradecimiento. Esa es la oportunidad de hacerlo. Y esta tarde tenemos la suerte de tener aquí a los líderes del Estado de las agencias de salud pública y queremos darle la bienvenida aquí al escenario a nuestros oficiales. En primer lugar, al director de Cal Fire, el jefe Tom Porter, director de servicios de emergencia, el director Marco Leducci, el comandante de la patrulla de caminos, Juan Stanley, y el comandante de la Guardia Nacional, el general mayor Major Baldwin. Les darán una reseña en cuanto a un nivel más alto de información de actividades. Gracias, y también a todos ustedes por estar aquí y por poner atención a estos mensajes tan importantes de todos los que están detrás de mí. Esto es un deporte en equipo. No podemos hacer esto solos y cada agencia que ha estado aquí hoy ha expresado eso. A nivel estatal, esa es la cooperación que ustedes ven y que deberían ver sin importar dónde se encuentren o qué se está desarrollando en su comunidad. Estamos muy bien organizados aquí y tenemos muy buenos ejercicios y estamos preparados. Quiero presentar dos puntos importantes del nivel estatal. 23 incendios importantes que todavía estamos siguiendo. Este es uno de ellos. Tenemos también en las últimas 24 horas, hemos apagado 23 incendios que pudieron haberse convertido en incendios como este. Así que seguimos apagando incendios al seguir luchando contra este incendio a través del Estado. Eso es todo el personal federal, estatal, Cal Fire, todos trabajando conjuntamente. Desde el 15 de agosto, más de 3.6 millones de acres se han quemado. Y eso es solamente desde el agosto 15. Así que desde el comienzo del año, 3.9 millones de acres se han quemado. Y es muy posible que en los próximos dos días habremos superado la cifra de los 4 millones de acres. El año más intenso antes que este, 1.5 millones. Esto hace que ese récord anterior sea una marca muy inferior. Y nos falta todavía mucho en la temporada, como ya se mencionó. Seguimos añadiendo al número de bomberos también a través de nuestro trabajo en conjunto con las agencias federales y con los recursos IMAC dirigidos y coordinados a través de Cal OAS con el director Gerard Ducci. Estamos trayendo a bomberos de fuera del Estado, fuera del país. Tenemos a 17.000 bomberos trabajando en incendios. Hoy día en California no todos aquí, pero muchos de ellos sí están aquí. Más de 2.000. Tenemos a 343 equipos o cuadrillas de bomberos trabajando en California. 293 bulldozers o tractores cortando líneas. Y hablando de la línea de fuego, poner una línea alrededor del fuego que ya tenemos. Tenemos más de lo necesario para ir desde San Diego y cortando, como si estuviéramos cortando maleza con las herramientas de los tractores, hasta la ciudad de Nueva York. Tanto hemos creado. Hemos creado mucho trabajo que nos falta por hacer. 118 aviones de varios tipos, aeroplanos y helicópteros. El reto que hay con aviones con la calidad del aire y la habilidad de ver, eso es cierto. Pero solo ayer, 80.000 galones de líquido extintor fue utilizado en estos incendios. Mucho, mucho, mucho líquido extintor. 300.000 galones de agua apagando este incendio de helicópteros conjuntamente con nuestros compañeros de la Guardia Nacional también. Los recursos fuera del estado, yo quiero hacer referencia a ellos directamente. 122 camiones de bomberos de fuera del estado, gracias a nuestro trabajo en conjunto con el director Giladuce y con el equipo EMAC, hemos entonces traído camiones de bomberos de Nueva Jersey, Montana, Utah, Texas, Nuevo México, Washington, y eso es solamente de fuera del estado. Miles de bomberos del estado entero están luchando y están representados por la mayoría, sino todas las ciudades en California, definitivamente todas las ciudades que han tenido recursos que han podido ofrecer, que no han luchado contra sus propios desastres o incendios u otros problemas que han estado pasando. Pero tenemos a bomberos de todo el estado que están cooperando. Y la última estadística que quiero darles, y es solamente por este año, solamente para Cal Fire, hay añadidos al nivel local y al nivel federal, pero solo este año 68 incendios criminales que han creado incendios intencionales han sido arrestados en algún lugar de California, 68, que ellos ya no están en la calle cometiendo ese crimen. Eso es un gran beneficio, por supuesto, para todos nosotros, y que no deberíamos jamás dejar pasar. Que sí tenemos la capacidad de hacer respetar las leyes, y eso es continuo, y no importa de cuál es la temporada, ni de cuál es la actividad de bomberos que tenemos. Y con eso quiero pasarle el micrófono al director Giladucci de Cal OAS. Gracias, Tom. Qué bueno estar aquí con ustedes. En primer lugar, quiero decirles que compartimos el sentimiento de los que han sufrido en estos incendios. Ha sido un mes difícil, un año difícil. Es decir, entendemos lo difícil que ha sido. Tenemos, Tom mencionó varios incendios, 26 incendios que él mencionó. Son incendios de los grandes, pero también tenemos incendios desde la frontera con México hasta la frontera con Oregón. Casi todos simultáneamente, y eso ha resultado en la pérdida de 15 mil estructuras, casas de gente. Entendemos eso, pero hemos estado aquí antes, lamentablemente, y superaremos esto al igual como lo hemos hecho con los incendios del pasado. Los 17 nos juntamos como Estado, como comunidad para resolver las necesidades de la comunidad, tanto en Napa como en Sonoma. Y activamente estamos trabajando para hacer eso de nuevo. Ahora, para este incendio, obviamente, el gobernador ha proclamado un estado de emergencia para el Estado, lo cual ha liberado ciertos recursos y ha dirigido a mi oficina a que junte todos los recursos que son necesarios para poder luchar contra estos incendios. Es una situación donde todos están dando todo de sí y representado por todas las agencias que ustedes ven detrás de mí, no solamente a nivel estatal, sino local, privado, federal, internacional. Tenemos equipos de Canadá, Israel y México. Y realmente estamos usando todo esto como palanca y también el servicio militar, tanto la Guardia Nacional como el Título 10, o sea, las fuerzas activas que están actualmente trabajando en el terreno con varios de estos incendios en California. La enormidad de todo esto, para ponerlo en perspectiva, es algo que nos está estirando a no dar más. Un Estado tan capaz y con tantos recursos y con tanta experiencia como nosotros, estamos teniendo que trabajar juntos navegando esto. Y ustedes, que son el público, son gran parte de este esfuerzo. No podemos hacer esto sin ustedes. Su cooperación, su comprensión, la necesidad de evacuar cuando se les pide que evacúen áreas para que los bomberos puedan proteger las estructuras o luchar contra los incendios, en vez de estar rescatando a la gente, es algo importantísimo. También hemos sido capaces de tener asistencia, una prima especial de parte de FEMA, para poder luchar contra esto, el sistema de asistencia de incendios, FEMA, nos ha dado también una prima, tanto del gobierno federal como de FEMA. Eso ayuda a los gobiernos locales y del Estado para obtener los recursos necesarios. No queremos tener una brecha en los fondos y estamos ahorita en la situación de poder pagar por todo esto. El esfuerzo ahora es medir los daños y lo hacemos activamente. Es una combinación de CALOES, gobiernos locales del condado de Napa y Sonoma, la Guardia Nacional, usando muchas tecnologías para poder medir rápidamente cuál es el daño y las pérdidas de estructuras. Y eso, al obtener toda esa data, podemos convertirlo en otro pedido de más declaraciones de desastre por parte de la Casa Blanca. Eso sería entonces el tercer desastre mayor que hemos pedido y que California ha pedido realmente en el último mes. Haciendo todo esto, por supuesto, en un ambiente de COVID, ha creado más complejidades, como pueden ver de esta base de comando, cómo tenemos que lidiar con todo esto en el COVID. Y ustedes todos, como individuos, si se les ha dicho que evacúen, no en un refugio congregado, sino en hoteles, para mantenerlos como familia, como parientes, y traten de mantener o minimizar su espacio, su tiempo que pasan en lugares donde se juntan con otras personas. De modo que nada de esto es normal, pero es algo que tenemos que resolver juntos. Una cosa que debo decir es que nosotros fuimos exitosos en obtener una declaración de desastre mayor en el departamento LNU. Ese es el incendio que fue precedente al incendio Glass. Hemos anunciado que individuos que han sufrido pérdidas en el complejo LNU pueden pedir ayuda o auxilio de desastre a través de FEMA para necesidades inmediatas, etc. Nosotros no tenemos eso todavía para el incendio Glass. Sí sabemos que hay gente del incendio Glass que está llamando a FEMA y está registrándose para obtener beneficios o ayuda, pero hasta que ese programa no sea encendido y no esté disponible y trabajamos diligentemente para que se haga, si usted ha sufrido pérdida en el incendio Glass, no estamos todavía listos para ustedes para darle asistencia individual por parte de FEMA. De modo que sabremos más de eso. Más adelante esperamos tener una mejor noticia al respecto en las próximas semanas. Mientras tanto, estamos trabajando con el condado para abrir otro centro de asistencia local, tanto en Sonoma como en Napa, para darle ayuda a los gobiernos locales y a entidades no gubernamentales para proporcionar necesidad o fondos inmediatos para ayudar, para reemplazar documentos, licencias de conducir, etc. Y eso será en un solo lugar, podremos hacerlo tanto en persona como virtualmente. Eso es lo que quiero decir, pues, de parte de OES. Hemos estado con ustedes antes. Recuerden que el proceso es que estamos en la lucha con el incendio. Luego medimos los daños. Después abrimos programas de recuperación. Le damos ayuda con sus necesidades inmediatas y después vemos qué pasa para recoger los escombros. En el complejo LNU ya estamos a dos tercios de recoger los materiales peligrosos, etc., en parcelas donde ha habido impacto. Y en unos 30 días, más o menos, estaremos en la posición de ayudar a recoger los escombros. En cuanto al incendio Glass, estamos muy lejos de eso porque todavía se activa el incendio. Así que esto es un maratón y les pido que ustedes tengan paciencia. He estado aquí ante ustedes antes, en muchas ocasiones, con el mismo mensaje. Paciencia, cooperación, comprender que esto es un maratón y no una carrera de velocidad, pero estaremos con ustedes y superaremos esto juntos como lo hemos hecho en el pasado. Y quiero cerrar diciendo, expresando mi apreciación por los que nos ayudan en gobiernos locales, policía, personal médico de emergencia, bomberos, Cal Fire y estos dos condados. Ha sido algo diferente de cualquier otra cosa que ha pasado en el país. De modo que agradezco mucho sus esfuerzos y con eso quiero entregarle la palabra. ¿Quién es el próximo? El general Baldwin. Gracias, director, y buenas tardes a todos. El servicio militar tiene muchos miles de soldados que ayudan. 1,800 vienen de California que están ahora luchando contra los incendios, los personales y las cuadrillas en aviones, también con los tanqueros aéreos. Estamos usando también aeroplanos de reconocimiento para saber qué daños se han sufrido en las estructuras, etc., para manejar las emergencias a nivel estatal y federal y rápidamente saber cuántas estructuras fueron destruidas para poder llegar a un umbral en el cual se nos dé asistencia federal para las personas que han sufrido y que necesitan tanta ayuda. Estamos en esta lucha, pues, desde el terreno hasta el aire e incluso recursos desde el espacio, que son parte de esta nueva fuerza espacial, tecnología estatal para ayudar con la detección de incendios, con mapas de incendios y seremos capaces de usar eso también para medir los daños sufridos. Esto ha sido el 10% de la Guardia Nacional. Como saben, nuestra misión es luchar las guerras del país, pero venimos de las comunidades donde también tenemos el privilegio de participar con este equipo conjunto para ser parte del equipo de apoyo que ayudará a salvar propiedades y salvar vidas en momentos de desastres como este. Eso seguirá con Warren Stanley, que es el comisionado de la carretera de caminos. Gracias, general, y buenas tardes a todos. Representando la carretera de caminos, tenemos a 70 oficiales ayudando con estos incendios a través del Estado. Específicamente aquí en este incendio GLAS, tenemos a 30 personas ayudando en control de tránsito, evacuación y básicamente trabajo policial. Una de las cosas importantes que ya se mencionó es que el control de tránsito es algo que la gente sabe que quiere volver a su casa y saber qué pasó, quiere saber si su casa se incendió o no. Pero recuerden que cuando tenemos ahí a personal policía, ya sea un departamento policial local o a la carretera de caminos, que están allí para mantenerlos seguros. Si se cerró la carretera es por una razón, es porque todavía tenemos incendios activos y tenemos a efectivos que están tratando de apagar ese incendio y queremos asegurarnos de que ellos puedan entrar y salir seguramente y que su equipo pueda entrar y salir y otros socorristas también allí tienen que estar ahí ayudando y mitigar la situación. Y lo último que es importante y que creo que todos ya lo han mencionado, es que quiero reenfatizar es que la evacuación es importante si les piden que se vayan o si oyen la sirena de tono alto y bajo o algún oficial de policía o reciben la llamada reversa 911, por favor hagan la evacuación. Queremos que vayan a la seguridad. El incendio está muy mal, pero peor que eso sería perder vidas y queremos minimizar o eliminar la pérdida de vidas. Es muy importante para nosotros y quiero agradecer entonces a otros compañeros que trabajan en respetar las leyes que colaboran en este estado y en otros estados y ayudan a que se mitiguen los daños de esto de la manera más rápida posible. Gracias. Gracias. Tenemos un par de minutos para dos o tres preguntas. Han mejorado los vientos desde que empezaron estos incendios. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Qué es lo que desencadenaría otras advertencias? La pregunta se refiere a actividad de apagar incendios por culpa de los vientos. En cuanto a los cambios de vientos, eso fue predecido para esta tarde. Hoy hemos visto un aumento en actividad de incendios a través de muchas porciones del incidente y en cuanto a qué va a tomar en la esquina sureste o suroeste que usted mencionó, obviamente sí tenemos vientos y ellos calientan la corriente o la actividad actual de incendios dentro del perímetro que ha sido establecido en esa área. Si eso pasa, hay probabilidad de que habrá nuevos incendios por ascuas, por la vegetación presente allí y tenemos recursos allí. Estamos trabajando de manera diligente para asegurar el área lo mejor posible. Es impredecible en cuanto a los vientos. Estamos a donde pegue el viento, allí iremos. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos observando por ahora y estamos planificando para ser agresivos y tomaremos decisiones tácticas en el terreno. ¿Qué nos puede decir en cuanto a las bajas? ¿Ha habido muertes? ¿Qué podemos hacer para evitar eso? La pregunta es, ¿qué es diferente esta vez? En cuanto a pérdida de vidas, aquí está el jefe Garza, que nos puede contar que ha estado aquí desde el comienzo. Yo diría que hay varios factores. Uno es que somos una comunidad que ha tenido más experiencia en batallas como esta. Sabíamos que habría incendios en Napa y esas comunidades estaban al tanto. Yo pasé mucho tiempo en Oakmont esa tarde hablando con residentes y sabía todo el mundo lo que estaba pasando con el humo, etc. Y otro factor es que realmente hemos evacuado tan pronto como pudimos, hasta que no supimos exactamente lo que estaba pasando. Cuando ya supimos que iba a haber un incendio que fue reportado con cinco acres y cuando llegó a ser de 58 acres y después nos dijeron que había otro de 75 acres, fue entonces cuando decidimos que había que evacuar. Y lo hicimos de una manera en la que hicimos un lado, primero la parte norte, y la parte del sur la pusimos bajo advertencia. Y cuando terminamos con la parte norte, evacuamos la parte sur. Y eso funcionó muy bien. Eso no significa que no hubo tránsito y que no hubo dificultades para algunos. Pero sí creemos que eso resultó muy bien para todos. Y todos entendieron lo que estaba pasando. Y la mayor parte de la gente empezó a moverse, incluso antes. Yo no estoy en Facebook, pero sé que mucha gente sí lo está y oyen historias de diferentes áreas. Y saben cómo se esparce esto a través de los medios sociales. Creo que hay factores múltiples, pero lo más importante es que la gente del condado de Napa y Sonoma tiene mucha experiencia con incendios y eso ayudó. Todo lo que ha dicho el jefe es cierto, pero queremos añadir algo. Tenemos instrumentos que nos han ayudado, la cooperación, la organización de Campfire y nuestro gobierno local, que pudieron ordenar recursos, utilizarlos. También tenemos personal a disposición. Y utilizamos también ataques aéreos nocturnos que nos ayudaron para evaluar hacia dónde iba el incendio. Eso nos asistió en la identificación de dónde dirigirnos, trabajando colaborativamente con el gobierno. Y pueden ustedes ver a todas las personas que están detrás de mí, las cuales fueron avisadas. Se realizó un esfuerzo coordinado en el puesto de mando. Todos estábamos listos para poder hablar al mismo tiempo y emitir los mensajes necesarios para las evacuaciones. Eso fue realmente muy importante. Utilizamos las cámaras antiincendio. Nos ayudaron a identificar hacia dónde se dirigían las cosas. Y cuando recibimos un informe, entonces nos sintonizamos, vemos esas cámaras. También hicimos uso de tecnología que se llama TecnoSilva para identificar el aspecto del incendio. Con vientos de 25 millas la hora, también esa tecnología estaba a nuestra disposición. Con esas herramientas, la disposición de las cuadrillas, antincendio, el gobierno local, todo el mundo nos ayudaron a llegar al punto en el que nos encontramos esta noche. Muy bien, tenemos tiempo para una pregunta más. Si alguien tiene preguntas, adelante. Para los funcionarios estatales, estamos en una situación en la que no hemos entendido plenamente cómo funcionan las cosas. Hemos visto informes de una necesidad desesperada de recursos. Vemos que todo el mundo, todo el personal que ha estado luchando contra los incendios está sumamente agotado. Y estamos preocupados de que falte el personal y falten recursos. La pregunta es realmente cómo se ve esto en el futuro en cuanto a qué es lo que hemos visto y qué podemos hacer para mitigar. Jefe, adelante. Es buena pregunta. ¿Cómo hacemos de aquí en adelante? ¿Qué nos depara el futuro? Realmente, lo que estamos viendo ahora es un punto en el tiempo, en la historia, en que es muy parecido a un punto en el tiempo que pasó hace unos 100 años. 1910, grandes incendios que ocurrieron en el noroeste del Pacífico. Realmente crearon y cambiaron la forma en la que los fuegos forestales habían sido considerados y habían sido atacados y la ciencia que fue desarrollada para hacer esas cosas en aquel momento del tiempo. Y eso se siguió adelante por 100 años. No hizo lo correcto. No hizo lo que teníamos que hacer nosotros ahora. Tal vez haya funcionado cuando eran pocas las personas que vivían en ese terreno, pero ahora California tiene 40 millones de personas y no hay un incendio que tendremos que no va a causar impacto en la gente en algún momento, en el futuro cercano. De modo que lo que estamos considerando ahora, y es algo que actualmente estamos haciendo y lo hemos estado haciendo en los últimos años, y esto tomará varias décadas llegar al punto en el que debemos estar, pero lo que estamos haciendo, mirando con un punto de vista general, no es solamente más bomberos, no es solamente más aviones, no es solamente más proyectos de reducción de combustible o de arreglar las construcciones. Es cada una de esas cosas. Tenemos que cada una de las piezas del sistema esté a la altura para enfrentarse al reto que nos está dando este cambio climático y que California tendrá en el futuro. De modo que cada acre en California puede y arderá en algún momento. Y tenemos que aceptar eso y tener resiliencia hacia eso para poder tener un sistema general sistémico para poder atacar estos incendios y este problema general. Bueno, gracias entonces a los líderes del Estado que nos han acompañado hoy en un recordatorio. La próxima conferencia será a las 11 de la mañana, mañana en este mismo lugar y estaremos disponibles después para preguntas individuales, conversaciones individuales. Y con esto termina la conferencia de prensa. Gracias.